¡Felicidades! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sedia de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi piel despierta, vida que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se murió Ya vino barrera, dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venidos por una morada Murió como mueren los gallos en los tapados ¡Felicidades! 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 Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, llame el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos grita al mundo entero Si viviremos y venceremos, llame el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos, llame el corazón del pueblo Los que quieran patria, vengan conmigo